...a las estructuras de crimen organizado que se lucraban con el dinero del pueblo salvadoreño. Este golpe ha sido articulado a través de la División Élite contra el Crimen Organizado, División Central de Investigaciones y Equipo de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil. Hemos capturado a un ex precandidato a la Presidencia de la República por el Partido Arena y expresidente de este mismo Instituto Político. Según las investigaciones, esta persona forma parte de una red a la que pertenecían exfuncionarios del Ministerio de Defensa. Esta red se dedicó a obtener lucro personal a costa de las arcas del Estado. La pregunta es, ¿dónde fueron a parar estas armas? ¿Qué hacían con estas armas? Eso es lo que debe de probar e investigar la Fiscalía General de la República y contarán con toda la ayuda y con toda la cooperación de la Policía Nacional Civil. Lo que sí puedo contar brevemente es cómo lo hacían, cómo operaban. Y es que intercambiaban armas obsoletas por medio de un contrato de permuta que tenían con el Ministerio de la Defensa la cual obtenían a cambio armas en buen estado y estos a la vez entregaban armas defectuosas. Sobre todo, de peritos valuadores, las cuales las armas que entregaban en esa permuta por parte de la Fuerza Armada tenían un valor comercial de 3 mil dólares pero estos peritos valuadores les colocaban un costo risible un costo de 30 a 50 dólares y por tanto estafaron al Estado salvadoreño en un monto que asciende a más de 2 millones de dólares. Intercambiaban armas de todo tipo de calibre UCIs, armas cortas, revólveres que como dije, peritos valuadores se encargaban de que un arma cuyo costo real podía ascender entre 2 mil y 3 mil dólares y entonces les colocaban precios de 30 a 50 dólares. Este es el fruto de una investigación que inició alrededor de 9 meses cuando el presidente Nayib Bukele instruyó al Ministro de la Defensa denunciar la estafa por la cual ha dado el fruto ahora de estas capturas y hemos capturado a todos los integrantes de esta red. Más o menos intercambiaron en esa permuta alrededor de 14 mil 930 armas de fuego armas que no sabemos el destino armas que no sabemos para qué se utilizaron si para realizar crímenes de salvadoreños honestos o armas que pudieron ocupar estructuras criminales para realizar diferentes delitos. Asimismo también no solamente las 14 mil 930 armas sino que también 27 mil 721 cargadores 2 mil 706 cartuchos y 9 mil 800 repuestos para fusil entre otros. Por tanto la población debe tener claro lo siguiente que el gobierno del presidente Bukele no descansará hasta que quienes hayan obrado contra los intereses de la patria paguen por sus delitos sea quien sea. Hemos venido a cambiar la historia y a luchar por el pueblo salvadoreño. Muchas gracias eso es todo lo que tenemos que comunicarles a ustedes amigos de la prensa y al pueblo salvadoreño. Que Dios les bendiga. Bueno de esta forma terminamos con las declaraciones y vamos a dar un momento para que puedan ustedes finalizar con las imágenes respectivas del detenido. ¡Vłam! ¡Vamos! 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 Ah, me hubiera tirado bien, ¿está? ¿Con la vieja? ¿Y para ganar la pastura? Tenía saco. ¿Ya, pues? ¿Viste que lo por donde no viste? Por aquí. ¿Te lo vas a poner? ¿No vas a mover para atrás? ¿No vas a mover para atrás? El orden de la presentación será la siguiente. Serán las declaraciones, después la presentación del detenido y se cierra. No habrán preguntas. Vamos a dar inicio. ¿No más? ¡No! ¡Para atrás! ¡Frente! 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 ¡Ey! 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 ¡No nos van a hacer! ¡Dejar hacer imágenes! ¡Frente! ¡Frente! Gracias.